Aprender a manejar una camilla fue la mejor escuela que pude tener. Diseñar rutas para la distribución oportuna de medicamentos dentro de los horarios establecidos me enseñó el valor de la planificación. Ser ciudadano Lili me enseñó el sentido del servicio. Mis dos hijos todo el tiempo me impulsaron hacia adelante. Ellos me hicieron comprender que era hora de dar el siguiente paso. Superar grandes retos académicos a mis 40 años. Aprender cada día con el apoyo de la institución para lograr lo que soñaba. Este es mi lugar ahora. Mi mayor propósito es compartir mi experiencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!